Hola bichajos, muchos me preguntaste el otro día que por qué borré el vídeo sobre el perro de Dalas y mi Are ya que fuisteis a entrar y aprecié que lo había quitado. Vale, os merecéis una explicación y también es curioso que nunca llegan las notificaciones de mis vídeos y este llegó, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vale, lo borré porque no quería, como muchos de mis suscriptores me referisteis, que no entraran en esa polémica y que no quería tampoco que entraran reproducciones ni gente al canal que no sea verdaderamente amante de los animales, que no sean gente defendiendo a Dalas, otra gente defendiendo a mi Are, que se creara una polémica y se me llenara el canal de gente, bueno, que solo entre a discutir y hacer daño. Por eso lo borré, pero es verdad que os merecéis una explicación. ¿Qué pasó? ¿Por qué hice ese vídeo? Vale, no lo hice por crear salseo, no lo hice por crear polémica, lo hice porque una cosa que me indigna y quise exponer mi punto de vista. Os voy a decir los motivos por los cuales hice ese vídeo y os voy a leer unas noticias, ¿vale? Lo tengo aquí en la tabla, de todas formas pondré la imagen aquí para que lo veáis. Una pareja arroja a su perro por la ventana durante una discusión. El dueño, un joven de Badajoz de 24 años, fue detenido el mismo día por agredir a su novia. Una pareja arrojó a su perro el pasado martes por la ventana de un segundo piso en el transcurso de una discusión entre ambos. Esa es una noticia. Otra. Un joven tira a su perro por la ventana tras discutir con su novia. Era un cachorro boxer de cuatro meses que murió tras caer desde cuarta planta del edificio en Santa Coloma de Gramenet. Otra noticia. Detenido una mujer por lanzar a su perro por la ventana de un séptimo piso. La arrestada también ha golpeado supuestamente a dos agentes en el barrio de Valencia. Otra noticia. Un hombre tira a un perro por la ventana de su casa por un arrebato en Badajoz. Otra noticia. La policía nacional detiene a un joven por tirar desde un sexto piso al perro del novio de su amiga. No sé si veis hasta dónde quiero llegar. Me refiero a que se utiliza muchas veces cuando hay una discusión entre parejas y tienen un perro en común, un gato en común, un animal en común, en lugar de pensar en el bien del animal, piensan en cómo hacer daño y utilizan a ese animal como objeto. Como un objeto, sí. Es que en España un animal es un objeto. Aunque ya penalicen el maltrato animal, aunque hagan muchas cosas que estén a favor de los animales, aún las leyes en España para con los animales dejan mucho que desear. Un animal sigue siendo un objeto y muchas parejas utilizan a ese animal para hacer daño. Pues ahora como no hemos peleado, aunque el perro sea tuyo, no te voy a dejar que lo veas. Ahora sí, pues como no hemos peleado y el perro mío, aunque tú lo estés cuidando, te lo voy a quitar. Nadie piensa en el bienestar del perro y eso es lo que me cabreó y por eso hice el vídeo. ¿Por qué? Yo pienso que el perro tiene que estar o tenía que estar con quien lo había cuidado y criado. Pero bueno, no quiero entrar en polémica. Quiero dejar claro que este vídeo es solo para informaros, porque me lo habéis pedido muchísimo. Han sido muchos los mensajes privados que me han llegado. Comprendo que haya gente a favor de Dalas, comprendo que haya gente a favor de MIARE. Yo solo estoy a favor del perro y lo que no quiero es que sucedan noticias como las que os he puesto, que pasan todos los días y que siempre utilizan a los animales para hacer daño a su pareja a modo de venganza. Y eso es lo que no quiero que pase. Por eso hice el vídeo. Por eso dije que estaríamos todos atentos a lo que pasara con ese perro para que no llegara a una gravedad mucho mayor. Espero, me da igual quien lo tenga, si una u otro, me da igual. Solo quiero que lo cuiden bien, que piensen en el bienestar del perro. Y si el perro ha estado mucho tiempo con esa persona que lo ha criado, que piensen en el perro, que si es necesario que se lo dé. Pero que lo piden bien, que un perro es un ser vivo, es un ser racional. Sí, razona. Los perros razonan. Hay mucha gente que cree que no, que simplemente es un animal que no tiene sentimientos, que no tiene emociones. Un perro tiene muchísimas emociones. Un perro razona. El perro coge depresión y un perro con depresión puede llegar incluso a morir. Puede dejar de comer. Se le nota que no está feliz. ¿Por qué? Porque echará de menos a su dueño, a su casa, a su entorno, su manada. Si lo saca de su manada, de su entorno y de su dueño, puede coger una depresión muy fuerte. Y por eso hice el vídeo. Por nada más. Pensando en el bienestar de ese perro. Y no quería volver a hablar de este tema, pero es que son tantos los mensajes que me habéis mandado. Tantos... Los mensajes que me poseen en ese corto periodo que estuvo el vídeo presente, que fue a favor de uno, a favor de la otra, vuestra opinión, vamos, todo a raíz de eso. Pero es que esto no se trata de estar a favor de uno, a favor de otra. Este canal trata sobre animales. Este canal trata sobre el bienestar de los animales. No es salseo. Si venís buscando salseo, por favor, cortad el vídeo e iros. Porque esto no es para salseo. Esto es para dejar claro un punto, y es el punto que yo estoy a favor del perro. Nada más. De verdad, no entréis buscando polémica, no entréis buscando salseo, porque aquí no lo vais a encontrar. No me gusta la injusticia, nunca me han gustado, y esto es una injusticia para el perro. No sé si esto, como muchos me comentasteis, es un tema que tienen amañado entre los dos para sacar más beneficios, más polémica, vivir de esto, que es de lo que viven. No sé si es verdad, no sé si es mentira, no lo sé. No quiero darle más bombos. Simplemente quiero dejar clara mi opinión de que el perro es el único que es aquí una víctima. Y que no quiero que pase con este perro, ni con otro perro, ni con otro gato, ni con ningún otro animal. Todo lo que pasa en estas noticias, y es algo que muchas veces no sale en la tele, porque como digo, los animales no importan aquí en este país, pero suceden todos los días y muchísimas más veces de las que vosotros creéis. Y estoy seguro que muchos de vosotros conocéis casos como estos. Nada más, bichejos. Lo he dicho. No quería hacer este vídeo otra vez, pero... vosotros merecéis conocer mi punto de vista, merecéis una respuesta de por qué borré el vídeo y creo que es justo que os la dé. Un saludo, hasta el próximo vídeo y si a alguien le ofendo con este vídeo, con este comentario, pediros disculpas también. Sé que muchos no queréis ver estos temas en mi canal, pero creo que es justo que lo haga. Un saludo y espero que lo comprendáis.